Ya que contigo no sirve nada bien, y te crees muy sabia, pero vas a caer en lo digo mujer, yo se que acabo de conocerte, y es muy rapido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres travesura, que sea muerto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo condener, dime si conmigo quieres travesura, que sea muerto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo condener, no me puedo condener, no me puedo condener, no me puedo condener, mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, hay un detalle que a ti se me cabe de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente ya, imagínate, no me prometo el lugar, perdóname si te molesto, o si me sueno hoy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, me lo presiento, y eso va a suceder, que la noche tú y yo vamos a llenarnos de placer, mami lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a llenarnos del teléfono, a donde llego, tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije, déjate llevar, la aventura te voy a dar, dime si conmigo quieres travesura, que sea muerto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo condener,